Mami yo te amo, pero con tu desconfianza a donde llegamos Ella no me deja salir con los frenes, porque cree que le voy a taquenme Ella quiere tenerme ahí, 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 como un chico de ahí, ahí Y porque no confías en mi, si yo voy a ti Ella no me deja salir con los frenes, porque cree que le voy a taquenme Quiere tenerme ahí, 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 de raíta ahí, ahí Dime por qué no confías en mi, si yo voy a ti Recuerda que, a un cachorro mucho tiempo encerrado no se le puede tener Porque, cuando pisa la calle no va a querer volver Cada ladrón juzga por su condición Dime por qué tú te pones tan belicosa y empezas a maquinar todas esas cosas Ya nunca te he dado motivo, cuál es tu desconfianza y tu trauma conmigo Voy a salir un par de viernes con los amigos, si casi siempre salgo contigo Dime por qué no confías o tú no entiendes que tú eres de la mía Si no te doy razón, por qué máquinas que me estoy comiendo con alguna cochina Ella no me deja salir con los frenes, porque cree que le voy a taquenme Dime por qué no confías en mi, si yo voy a ti Quiero tenerme ahí, 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 de raíta ahí, ahí Dime por qué no confías en mi, si yo voy a ti Ella no me deja salir con los frenes, porque cree que le voy a taquenme Ella quiere tenerme ahí, 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 como un chico de ahí, ahí Y por qué no confías en mi, si yo voy a ti Es que yo voy a salir con los frenes, cuál es tu desconfianza, dime te le temes Con qué mentira ahora me viene, será que uno de los míos hasta te metes Es que mami hoy yo me emborracho, hoy salimos pa' olvidar los cachos Si me enteras que tienes tu macho, tú mi Harley Quinn de nadie soy payas Ella es mi Harley, yo soy su boro, como pirata busco ese tesoro Si se va la prima de Pinocho, dile aquí en mi cama, mona son ocho Ella no me deja salir con los frenes, porque cree que le voy a taquenme Ella quiere tenerme ahí, 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 como un chico de ahí, ahí Y por qué no confías en mi, si yo voy a ti Ella no me deja salir con los frenes, porque cree que le voy a taquenme Quiere tenerme ahí, 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 de raíta, ahí, ahí Dime por qué no confías en mi, si yo voy a ti El de la, el de la, lo de la, el de la, el de la, el de la, el de la verde la vea con el boy, sí Yuyu, lo de la verde la vea con el pin DJ Bean, dímelo rap En la piso la que hay una sola llamadera, que a qué hora yo voy a una sola chateadera Ella cree que me juega psicología, pero yo sé que en la casa está encendida Hasta le inventen enfermedad a los peladitos, pa' que yo llegue temprano Ja, 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 pocón Pero ella sabe que yo la amo, dímelo Shay Long No, 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 no ¡Gracias!